... Bueno, pues tiempo ya para la tertulia y a esta hora de la tarde vamos a saludar a las personas que nos acompañan aquí hoy, Cristina Duque del Partido Socialista, ¿qué tal Cristina? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y a Delia Hernández de Nueva Canaria, ¿qué tal Delia? Muy buenas. Buenas tardes, muy bien. Falta hoy a David Rocío que tenía que venir de coalición canaria y no ha podido venir finalmente y también al Partido Popular. Pero bueno, en los que somos vamos a tratar de sacarle punta a la actualidad cinsular. Estamos hablando de Lotería Nacional, que yo creo que hay mucha gente que también habla ya de eso, de los que llevan mucho, de los que llevan poco, de la cantidad de números que hay por ahí. Y aquí, bueno, pues hagamos un poco de todo. Tú más bien poquito me estás contando. Yo nada, yo solo tengo una participación, pero por lo que estábamos hablando, mi hija Balón Sexto, punto. El compromiso, el número del baloncesto. Pero nada más que vende uno el baloncesto, ¿no tiene dos números distintos? Este equipo no. ¿No? Pues mira, qué suerte. Porque estábamos comentando también que las asociaciones, los clubes de lucha, los teleclubes, las motos, los no sé qué, cada uno ya dos décimos de hace años, ¿eh? Por si cae. Porque no vas a comprarlo solo, ¿no? Por si cae. Y luego si vienen a enseñarte el numerito, me lo compran, ¿no? Y lo ves, ¡uh! Tengo que comprarlo por si cae. No tengo memoria fotográfica, que sí, no, porque pasa mucho. Yo voy a los sitios, a los bares, si me toco un café, bueno, alguna vez, hay números por ahí colgados. Los miro y pienso eso. Pero a la que salgo ya me acuerdo. Pues ya acabo comprando. Ya no me acuerdo. Yo lo acabo comprando porque me pongo hacia mirarlo y digo, ¿y si cae el 22? Y si una, si lleva un pellizquito que sí que... Pero bueno, tengo que te acuerdes, ¿eh? Porque al final si cae yo en el bar. Y para evitar eso por si cae, lo compro. Al final van a aparecer ustedes una propia lotería nacional porque se acaba de juntar todos los números. La vez que he estado yo más cerca, yo de ella o ella de mí, fue una vez que tocó en Los Valles, en el Teleclub de Los Valles tocó un cuarto premio, un quinto premio, una cosa de estas. Y tocó a casi todo el pueblo, porque todo el pueblo va al Teleclub y yo no a menos me tocó. Y eso que yo iba de vez en cuando. Pues yo tengo una anécdota que en el año 2019, en la Navidad, o sea, en el gordo de Navidad del 2019, cayó y el número que tenía yo, las dos últimas cifras, precisamente se las había comprado al Pepe. Digo, mira. Era una señal. Digo, algo que da el Pepe. Una señal que no supimos ver, ¿no? En ese caso. Bueno, ¿qué tal por Arrecife el ambientillo? Vieron, ¿qué? ¿La Navidad y eso? Pues yo la verdad es que no me he movido por Arrecife ambientillo. Bueno, he visto allí que han montado en parte de Inori, que pensé que no iban a terminar nunca de montar aquello. Es que lo han terminado. Todavía no. Por eso, que están ahí, ven a montarlo y se ve así como, ¿sabes? Una gran cosa, pero no sé al final lo que va a hacer, porque se comentaba que si va a hacer esto y va a hacerlo otro y al final no es. Siempre Navi Land, Navi Land, se llama la Feria de Navi Land. Feria de Navi Land, sí. Entonces, y la verdad es que a las fechas que estamos, hombre, falta de organización sí que es, porque eso tenía que estar montado ya desde el puente, porque la Navidad es el próximo fin de semana. Pues teniendo en cuenta que cerraron el aparcamiento en noviembre, creo que fue. Por eso yo esperaba que, cerrándolo con tanta antelación, es porque por lo menos a primeros de diciembre ya le iban a tener normalmente esa feria. Uno va por cualquier ciudad y ve que esas ferias están montadas ya a primeros de diciembre, porque la gente tiene que aprovechar. Además, a los vendedores les interesa tener cuanto antes, cuanto más días, mejor, porque si no, de nada vale ponerlo para, digo, Navidad es este fin de semana. No, no, está claro que no creo que sea una feria de figuritas de Belén ni de adornos de Navidad, porque si el día 20 hay alguien que todavía no tiene nada montado, ya va tarde, ya va tarde. Ya que ni lo haga, ¿no? No sé qué información tienes tú. Tratándose de arrecife puede ser cualquier cosa. O sea, que el expediente se le haya comido un perro, que esté trabado en el fax de la interventora… Hasta ver, pero no, totalmente de acuerdo. Cuando ya tú tienes un proyecto o tienes algo para organizar en esta fecha, pues ya es para tenerlo terminado, para que las personas puedan disfrutar. Y encima también han cerrado un aparcamiento, entre comillas, ¿vale? En donde todos íbamos, aparcábamos en el solar llamado de Ginori. Y lo han tenido dos meses, también con los comercios muy enfadados por el tema del acceso a lo que es la zona comercial de Arrecife. Y ahora vemos que todavía siguen montando lo que es la próxima feria de Navidad, que no sabemos… Está prevista para el 21, si ha pasado mañana… Pero estaba previsto ya desde un principio para esa fecha o…? El conocimiento que tenemos nosotros es que estaba previsto. No hemos visto así, sino lo que se dice… No sé si ha llegado alguna convocatoria de apertura de momento, yo hasta hace un momentito no había llegado nada… No sé si habrá llegado o no, porque ya si es mañana ya se tiene que saber lo que sí es… Nosotros no hemos visto nada lo que es oficial, por escrito, sino lo que se comenta y demás… Para el 21, pero no sé… Bueno… De todas maneras es tarde, es que eso ya es tarde… O sea, abre una feria de Navidad el día 21, 21, que el 24 está a la vuelta a la esquina… Que luego, vale, es verdad, luego viene la otra fecha de Reyes, pero evidentemente la gran mayoría de la gente cuando hace compra es ahora… Yo tengo una cosa, si los Reyes Magos me encargaran a mí, o por lo que sea, que les pillara alguna cosa para alguien… A mí me da tiempo todavía… A mí me da tiempo hasta el día 4 por la noche… Pero la Feria Navidad que se va a poner en Eginori, creo que no son más para mercadillo… No lo sé… Estoy hablando así de dulces… Sí, porque lo del mercadillo ya está puesto en el Parque Ramírez Quierda… Exacto… Por eso… A lo mejor me estoy aquí aventurando y sí van a haber puestos así, pero bueno… Que creo yo que es en plan… Claro, si tú vas… Porque se ha querido comparar mucho, o se nos ha dicho… A mí sí se me ha dicho… Incluso me dijeron… ¿Sabes cómo son las Navidades en las grandes ciudades de Europa? Que hay un lugar destinado… Sí, lo sé… Puedo hacer lo mismo… Entonces, estamos hablando de cosas absolutamente navideñas… Exacto… Adornos… Gastronomía… Algo para picotear… Adornos… 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 Claro, claro… Esos adornos… Es que estamos en las mismas… Si es tipo feria de Navidad, como en las grandes ciudades… Desde luego… Vuelvo a repetir… Tarde… Tarde… No… Tardísimo… Que tan rápido la Navidad… Y hasta todo el carnaval… Claro… Y este año… Bueno… El 2024 va a ser así… O sea que… Puede ser rapidito… También el mercado de Navidad… De repente abren… Y cierran… Tal cual… Halloween… No, porque eso fue al revés… Nos comemos… Nos terminamos de comer los polvorones en carnaval… Sí, sí… Ha sido así… Bueno… Pues esperaremos a ver Navillán… Que así se llama ese lugar… Y es verdad que en el Parque Viejo… Ya sí que hay… Creo que son ocho casetas… Donde se… Y es artesanía… Además… Efectivamente… Que bueno… También está muy bien… Que se le dé oportunidad a los artesanos… Sí… Y luego en el resto de lugares… El resto de municipios… Acaba de decir… Que Kiko Aparicio… Sin embargo… Que en Tías… Es todo muy triste… Es todo muy gris… No está en medio… Será el mal tiempo… No… Que no… Que no hay luz… Que no hay… Belén… Sí que hay Belén… Pero me refiero que no es… Que no es como Tinajo… Que va todo el mundo… Que no es como… No sé qué… Que está muy triste… Sentías… Tú sabrás… Pues no… Yo que esté… Tampoco he ido… A visitar… El Belén… No va nadie… No va nadie… El arrecifecito… Se ha dicho que es muy bonito… Y invito… A que vayan a verlo… Porque está muy bonito… Pero… Si es verdad… Que por lo que… Amistades… Que han ido… Y demás… Y los pequeños… Del cole… Pues sí que… Sí que hacen excursiones… En el arrecife… Han puesto este año… Hasta gaviotas… También… O charranes… El año pasado también… También había… Ah bueno… Yo creo que lo que se habla de Tías… Es porque… No hay ese movimiento… No se ha hecho… Como ese proyecto… Que se han hecho… En los demás municipios… Que por intentar… Un poco… Pues incentivar… De alguna manera… También el comercio… Del lugar… Entonces… Lo que se habla de Tías… Lo triste es… Por el hecho… De que no… No se está incentivando… De ninguna manera… Que por ejemplo… En la parte de Puerto del Carmen… Solo… Incluso… En cuanto a iluminación… Solo tienen una parte… Y el resto de Puerto del Carmen… Ni siquiera tienen iluminación… O sea… Yo creo que es un poco… Y que… Hay una partida de dinero… Grande… Que la gente de Tías… Se pregunta… Dónde fue a parar ese dinero… Porque si era para el tema… De Navidad… Pues lo que hay puesto… No es equiparable… Con el dinero… Que se está comentando… En Puerto del Carmen… Yo estuve el otro día… Por la noche… Que fue llevar a una… De mis hijas… Por allí… Y yo… Si hubo… Si hay… Iluminación de Navidad… O te montan la de Vigo… O no se nota… Porque la de luces… Que hay… Colorines… No sé qué… Las fachadas… Los neones… Ya no hace falta… Que pongas ninguna luz más… De Navidad… Porque aquí… Está iluminado… Y parece… Claro… Como es la avenida… Las playas… De noche… O sea… Es muy normal… Pero yo creo que… Es que ya… Cada municipio… Que se ha ido caracterizando… Por una cosa… Y Tías… No acaba de… De destacarse… Digamos… Por algo en concreto… Eso es verdad… Tinajo… 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 La iluminación navideña… Cuando la inauguraron… Tuvo su éxito… Por lo que… He escuchado… Que fue bastante gente… Para allá… Por eso… Bueno… Pues es lo que decían… Ha habido polémica… O hay polémica… Veremos a ver… Hasta dónde llega… La polémica… En relación a la subida… De precios… De las entradas… De los centros de arte… Cultura… Y turismo… Más allá… De si… Entendemos… Yo por ejemplo… Soy de esa opinión… Que a mí… Que pongan la entrada… De las montañas del fuego… A diez euros… O los jameos… A diez euros… Me parece un insulto… O sea… Es directamente así… Eso tiene que valer… Pues lo que vale… Lo exclusivo… Si ustedes van a la Alhambra de Granada… O al… La Torre Eiffel… O a no sé dónde… Pagan… Si van a París… Y no entran a la Torre Eiffel… Se siente… Pues si vienen a Lanzarote… Y no entran a jameos… Pues también se siente… Por parte de… De quien no haya entrado… Pero se quejan… De que es… Muy de golpe… Hoy… Por ejemplo… Ha habido nota de prensa… Ayer… Que por fin… Habían llegado a un acuerdo… Los centros… Y la patronal… Hotelera… O la patronal turística… Que era… Quien tenía más reticencias… Y hoy… La patronal turística… He hecho que no… Que ellos no… Que estaban hablando… Pero que no han dado… Su consentimiento… O sea… Que no hay acuerdo… Sí… Eso… Bueno… Me enteré… Hoy… A razón de… De la nota de prensa… Que… Que para nada… Había… Acuerdo con la patronal turística… Cosa que sí… Defendía… Defendía… El consejero… Ángel Vázquez… Que ya se había llegado… A… A un acuerdo… Pues no lo sé… Solo lo sabrán… Solo lo sabrán ellos… Desde luego… Que… Como se merece… Y… Sí… Hay que subir… Porque… A 6 euros… El precio de una entrada… A… A… A los centros turísticos… Que es algo… Natural… Diseñado… Por… César Manrique… Con el propio paisaje… Ya… De… De la isla… Pues sí que… Es un poco vergonzoso… Hombre… Yo creo que… A ver… Yo estoy de acuerdo… Que los precios… Tienen que ir acorde… Evidentemente… A… Bueno… Pues al lugar… Y… Si queremos también… Estamos pidiendo… Que la isla de Lanzarote… También tenga su calidad… Que no… En fin… No queremos tampoco… Que aquí… Se venga así… De cualquier manera… Y demás… Pero claro… Una subida… No es algo… Que tú tengas que hacer… De la noche a la mañana… Es decir… Normalmente… Como dice… La Alhambra… Y demás… Los precios… Progresivamente… No… O la mezquita… En fin… Cualquier cosa… Esos precios… Han ido subiendo… No de buenas a primeras… Se levantaron… Con un precio… Estipulado… De esta forma… No lo sabemos… Si tú vas mañana… A la Alhambra… Por ejemplo… Tejincan… No sé… Son 35 o 36 euros… O 38… Por ahí anda… Bueno… Por lo menos… La mezquita… Tú no sabes… Tú no sabes… Antes de ayer… Estaban a 12… Me refiero… Como turista… Claro… Evidentemente… Como turista… No… Pero hombre… Eso depende… Tú sabes… Mucho del turismo… Que viene a las islas… Normalmente… Como les ha parecido… Eso lo ponen… Ellos siempre… En sus redes sociales… También es verdad… Y las redes sociales… Te dicen… Probablemente… Alguien… Que diga… El precio de tal… Pues una persona… Que haya venido… El año anterior… Dirá… No… Que dices… Pero si estaba tal… Sabes… Que… Si queremos ser serio… Evidentemente… Se puede apostar… Porque sí… Que hay que subirlo… Pero que se haga progresivamente… Es decir… Que no parezca… Que aquí… Vienen unos… Implantan… Un formato… Vienen otros… Implantan otros… Y que no hay una línea de actuación… Yo creo que eso… Tampoco tenemos… Tiene que ser así… De todas formas… Que también… La misma nota de prensa… Dice… Que ahora hay que trabajar… En mejorar… La experiencia del cliente… Que es algo… Que sí me preocuparía más… Que el precio valga… 25 o 35… Y es… Porque a veces… Una cosa puede valer… 10 euros… O te cobran 10 euros… Y sales encochinado… Que tan estafado… Que vaya rollo… Una hora de cola… Y después no sé qué… Y aquello estaba cerrado… Y el otro me dijo… No sé cuánto… Y me han cobrado por una… ¿Sabes? Como te digo… Y a veces… Una cuesta de 40… Y sales encantado… Y dice… Volvería a repetir… Etcétera… Y todo está en función… De lo que ocurra… En la visita… En el interior de la visita… Pero si sigue existiendo… Las mismas colas… Porque una cosa… Claro… Tú subes el precio… Sí… Pero el precio… No le va a dar una calidad… Al servicio… Porque el servicio… Va a ser el mismo… Las montañas están como están… Las colas son las que son… Y la persona que quiera ver las cuevas… Y realmente quiera… O las montañas… Y realmente vaya… O sea… Va a pagar ese precio… Porque también estarán acostumbrados… Porque en el resto de Europa… Son más o menos… Los precios que existen… En las colas… No te las quita nadie… A no ser que tú… Previamente… Hayas también modificado eso… Y hayas actuado sobre eso… Ya… Y las montañas del fuego… Van a tener exactamente… Las mismas colas… La gente tirando las colillas… Del coche… A las orillas de… O sea… Lo estás tirando en Parque Nacional… Y nadie está haciendo nada… Pero cómo evitamos eso… Es que eso… Para empezar… Que no existan las colas… A lo mejor que se haga de otra manera… Igual que las entradas… Porque a lo mejor empiecen ya también con cita… Y que sean determinados números de personas… Los que… Los que vayan entrando en grupo… Y saliendo… Exacto… Pero para eso… Debería estar todo telemático… Pero ya están las agencias de viaje… Diciendo… A mí me dejas vender individual… Claro… Es que… Estaría otra vez… Llegar al consenso… Nuevamente… Con… Con todo lo que es… La patronal… Turística… Pero… La pasada legislatura… Cuando teníamos nosotros… Los… Los centros turísticos… Si es verdad… Que… Propusimos… O sea… El proyecto… Se quedó… Sobre la mesa… Porque no dio… No dio tiempo… De… Guaguas lanzaderas… Es una manera… También… Porque el controlar… Que una persona… Te tire la… La colilla… Eso no lo vas a poder controlar… Porque habría que poner… Policías… O… O… Personal… Propio… De los centros turísticos… A ver… Eso es… Creo yo… Que inviable… Pero… Si es verdad… Que se propuso… El tema… De unas lanzaderas… Que quizás… Podría evitar… Pues… Todo lo que estamos hablando… Lo que son… Las colas… Evitar… Que… Las personas… Ya… Que… Porque ya dentro del agua… No van a estar… Fumando… Entonces… Claro… Hay que ir mirando… Todo en su conjunto… Y que luego… La persona… Que vaya a visitar… Los centros turísticos… Pues… Las reseñas… sean todas positivas para que vuelvan y repitan. Ya luego de la subida, no creo que eso duela tanto, lo de la subida, o sea, de los precios por la entrada de los centros turísticos. Yo creo que lo que más duele es que tú vayas a ver, vayas a hacer una visita, te estés en la cola y que el reloj pasa y tú que no avanza. Entonces, eso sí que estoy de acuerdo en que habría que cambiarlo, proyectar, tener alturas de mira, porque son nuestros centros turísticos, es algo nuestro, inherente a nuestra isla y creo que por ahí es por donde se debería empezar y yo creo que pensar en el proyecto que dejamos nosotros sobre la mesa, que era el tema de las huevas lanzaderas. Pues sí. Bueno, pues es una de las cuestiones que se está poniendo ahora mismo sobre la mesa, si la subida, si no la subida y luego naturalmente lo de mejorar la experiencia y tal. Las agencias de viaje son los que se están oponiendo más porque entienden que también de esta manera van a perder los guías si no se pueden vender, si las agencias no pueden vender los tours o los bonos y todo ese tipo de cosas que lo quieren regular. En cuanto a lo de las lanzaderas y demás, claro, es que al final a veces tardamos tanto en decidir una cosa o en ponerla en práctica que el mundo cambia, mientras nosotros estamos pensando en eso. Venimos pensando en las lanzaderas, no sé cuántos años, un montón de años. Claro, la experiencia, el mundo ha cambiado y el turista que antes le gustaba llegar con todo incluido, montarse en una guagua que le llevaran para acá, para allá, a la familia, que le llevaran al restaurante ese muy grande, que le dieran unas papas arrugadas, baratas, etcétera, etcétera. Ese ya es el que menos existe. Ahora uno quiere venir individual, a mi rollo, cojo mi coche, mi vivienda vacacional, mi familia, me voy a las montañas a la hora que quiero, salgo. Por eso yo creo, sí es verdad que tú ya quieres moverte con el coche por toda la isla y demás, eso muy bien. Pero sí es verdad que a la hora de la entrada a los centros turísticos, sea Timanfaya, sea Jameos del Agua, creo que el proyecto ese tienen que recuperarlo, el tema de las lanzaderas, porque es menos contaminación, hablando ya de un turismo sostenible, y es accesible también a todas las personas. ¿Tú no te lo cogerías, tú crees? Yo creo que sí, ya los turistas vienen con otra mentalidad o esos peros. Yo estaba pensando en el norte de España, en Asturias. Yo he estado en los lagos de Covadonga, incluso cuando se podía bañar uno, y te podías bañar. Ahora ya no se puede uno bañar. Es peligroso subir ahí en esa huegua. Bueno, yo sé que en determinadas épocas del año, sobre todo cuando es temporada alta, no lo hacen todo el año, pero sí la parte en que es temporada alta, tú llegas con tu coche hasta un sitio, y de ahí se coge una guagua para ir a ver los lagos de Covadonga. La gente se ha tenido que adaptar a eso, porque es que si no, te cargas ese paisaje. Lo hacen en la temporada alta. Luego está la temporada baja, que es más o menos como invierno y demás, que ahí no existen esas guaguas y tú te acercas. También es verdad que no vas a ver ese número de personas que vayan a ir a ver los lagos, sino es bastante desértico. Entonces, pues aquí, como en este caso, nosotros creo que tenemos temporada alta todo el año, y si no, pues hacer lo mismo. Sí, hay lugares en el mundo que solo puedes llegar hasta un sitio. Y entonces, si ahí se han adaptado, o sea, con los años se han hecho cosas y realmente eso es lo que existe, la gente se va a tener que adaptar, le guste más o le guste menos. Sabe que para visitar las montañas del fuego, si se hace el tema de que tú llegas con tu coche hasta un parking, y de ahí te lleva la guagua, eso es lo que hay, es que no hay más. Y es que si queremos terminar con la escuela, ¿qué sería por tramo? Tampoco porque lo que estamos hablando sería más difícil de hacerlo telemático. Claro, porque tú sabes, puedes adivinar más o menos el tiempo medio de la visita de alguien a un lugar. Por ejemplo, sabes que igual visitar el Museo del Prado te lleva dos horas, luego habrá alguien que se quedará medio bebao en un sitio y tardará dos horas y diez minutos. Pero si te tomas el cafecito, o el restaurante, o el restaurante, o el restaurante. Tienes el restaurante, claro, ahí hay otra historia, porque vale, tú tienes la lanzadera, que se supone que tienes que estar de vuelta, pero si te quieres quedar a comer, porque si no estás también limitando que la gente no se quede a comer, con lo cual la restauración también se va a pique. ¿Y con las lanzaderas? No, pero la lanzadera no tienes que coger la de las cuatro. Claro, por eso son lanzaderas, porque van… O sea, no habría más… Bueno, es verdad que sí, son todas, van todas llenas. No, pero algo hay que hacer, porque es lo que hablábamos antes, porque yo si me cobran la entrada 40 euros activamos allá, llego, dentro del para adentro, visito aquello, con poquita gente, espectacular, no sé qué, me cobran un vinito y salgo de allí, flipando. Claro. Ahora, yo con 40 euros, hago dos horas de cola, llego, no sé qué… Un montón de gente. Dentro tengo que hacer cola otra vez, un montón de gente. Ya se podría intentar, por qué no, hacer un experimento, ¿cómo se llama esto? ¿Algo piloto? Piloto. Y, bueno, no sé la palabra, y se podría intentar, oye, que funciona, pues todo lo bueno, positivo y que funcione, pues seguir con lo que no funciona, pues ya habría que pensar en otra cosa, mejor, para evitar con las que es lo difícil. Es así, bueno, otro asunto de actualidad, estamos buscando mil, igual con 900 también nos valen, ¿no? Talentosos, conejeros, conejeras que estén en el extranjero, que sepan hacer cosas y que nos las digan para mejorar, dicho un poco en plan vulgar, ¿no? Proyectos más… Es decir, que ser talentosos, dentro de las islas no les vale, tiene que ser en el extranjero, o sea, yo alucino… Que te conozca a la gente esta que… Yo la verdad es que estuve leyendo, leyendo el artículo y me quedé un poco así, digo, o sea, tú imagínate que tienes a un súper, súper, súper dotado en Lanzarote, en Fuerteventura, en cualquier isla, que te puede dar un proyecto, te puede hacer una cosa súper magnífica y lo rechazas porque es que tiene que ser canario, pero que esté en Bruselas. Bueno, a lo mejor también vale el de aquí, no sé, pero ahí se dijo eso, o sea, mil, mil, manríquez, es que a mí me, en serio, me entra algo cuando utilizo la expresión de manríquez, ¿no? Manríquez es uno y ya existió y no está, entonces lo que hay que buscar es que se adapten a la sociedad que tenemos ahora, respetando nuestro medio ambiente, no hay más, y con la mentalidad de ahora, porque si vamos a, digamos, a hacer uso de creaciones a eso, que la gente de las pirámides tienen que estar buscando a gente de la época de no sé cuantitos, o que para que Egipto no vaya para adelante, sino que hace 50 años, un joven con talento y que estaba en el exterior, era Manrique. Efectivamente, efectivamente, pero no puedes, pero ese se trajo para acá, hizo lo que hizo, y ahora se buscan otros que no tienen, Manrique no va a haber otro, ninguno más, eso está claro, ¿no? Si en Málaga empieza a buscar Picasso, o si en… Pero que lo talentoso se supone que pueden estar en cualquier sitio, no tienes que irlo a buscar fuera, y más hablando de gente canaria que tenga pues una visión, pues como dices tú, en respeto a arquitectura parecido, o que sea nuevo, pero que sea compatible con nuestro medio ambiente, si no las sociedades nunca progresarían. Sí, totalmente de acuerdo, no sabía eso, que se estaban buscando. El artículo está. El proyecto se llama CM 1000 por 2030, que yo pensaba primero que era como una foto, sabes que te ponen a ver las imágenes, te ponen pues la fotografía a mí de esto, no, no, y era CM César Manrique 1000, se buscan 1000 por 2030, para que en el 2030, lo petemos, mientras tanto, y viene esa gente, en fin, hay muchos, bromas aparte hay jóvenes muy talentosos, pues en Toronto, en Copenhague, en Londres, en el Sol, que pueden aportar visiones internacionales sobre el turismo, la cultura, por dónde van las… ¿cómo se llama esto?, las tendencias, digamos, ¿no? No te convenzo a mí, pero lo puedes encontrar aquí, es decir, muy talentoso del turismo, lo puedes encontrar aquí. Ahora, mi pregunta va más allá del artículo, ¿a quién se le está ocurriendo esas brillantes ideas?, ¿de dónde salió esa brillante idea?, y si eso es lo único que pueden aportar a Lanzarote, para mejorar Lanzarote, es una de esas ideas. No sé, la persona que lo defendió, y con la que queremos hablar, creo que la semana que viene, porque ahora mismo está volando hacia Hong Kong, o ha llegado ya a Hong Kong, se llama Luis Alvarado, y es, en fin, un CEO, una persona de estas, trabaja en Londres, ha trabajado para el gobierno británico, en el Fondo Monetario Internacional, o sea, es un tipo brillante, ¿no?, una mente brillante, que está en contacto con otros lanzaroteños y lanzaroteñas en muchos lugares del mundo, pues igualmente con másters, idiomas, este tipo de cosas, que ha dicho, oye, ¿qué tal si creamos una plataforma y le damos vueltas a Lanzarote, a ver qué tal? A ver si la van a dejar boca abajo y al final terminamos todo hundido. Ya, ¿cómo se llama el título César Manrique lo que estamos hablando aquí?, yo creo que César Manrique solo había uno, gracias a César Manrique tenemos lanzarote como la tenemos, es decir, con ese diseño, ¿no?, como decía él, el lanzarote es un lienzo en blanco donde tú puedes desarrollar tu imaginación. Pero lo mismo le puede pasar a otros, que también quieran desarrollar su imaginación con respecto a lanzarote, y no sean César Manrique, ni tengan por qué ir con la idea y sí plantear un lanzarote diferente. Pero a mí lo que me preocupa, y yo creo que siempre es lo que digo, y estoy repetitiva y lo seguiré diciendo, es si tenemos claro lo que queremos para la isla, porque a mí este tipo, que me parece muy bien, que todo el mundo, que opine qué es lo que quiere para la isla, pues mira, esto y tal, pero tenemos claro lo que queremos para la isla, o sea, ahora se hace un concurso de talento, César Manrique, ¿qué vamos a cambiar? El diseño de la isla que nos dejó César Manrique, el legado de César Manrique, por lo que nos vayan a alegar ahora estas personas talentosas. A mí lo que me preocupa, y lo digo donde quiera que voy, es si tenemos claro lo que queremos para la isla. De todas maneras... El camino de nuestra isla, el desarrollo de nuestra isla, porque voy a poner un ejemplo, cuando oigo decir carreteras, 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 que mira Fuerteventuras, carreteras, pero ¿en serio qué queremos para la isla? Un ejemplo, ¿en serio qué queremos para la isla de Lanzarote más carreteras? ¿O podemos mejorar las que hay y disfrutar de nuestro paisaje? ¿Qué queremos para nuestra isla? Y eso es lo que me ponen los celos de punta. A mí de todo esto lo que me preocupa a mí, y me entristece bastante, es que, no digo que sea el caso de este proyecto, que esto está claro que no, que es para otra cosa, pero que sí que ha ocurrido en un pasado muy reciente, y es que se nos intente trasladar que lo manriqueño es pueblerino, tanticuado, ya es una cosa del pasado, y eso es un poco lo que me entristece, porque tanto el discurso como, por supuesto, la filosofía de Manrique está plenamente vigente. Ahora, de repente, ¿qué queremos? Cambiarlo. ¿Alicatar las casas? ¿Pintarlas de rosa o de azulgrana? ¿Queremos quitar las chimeneas y hacerlas de otra manera? ¿Queremos dejar de plantar con no sé qué? Hombre, pero esa transformación se está haciendo. Desgraciadamente, esa transformación ya se está haciendo, por desgracia. No, si la azarota está todo blanco todavía. No, pero hay sitios, ¿no? Pero por dices tú, por ejemplo, la agricultura, las maneras, hay sitios que ya las parras no las están haciendo como se hacía antes, el zarote, es decir, lo que estamos viendo, y que conste que yo no digo que esté a favor, porque a mí no me gusta cómo lo están, pero hay partes de la transformación, César Manrique era uno de los que dijo a Puerto Carmen no voy, después que empezó a construirse, desde luego, si llega a ver Playa Blanca, si hubiera resultado, se vuelve a morir. Para ver que dijo Salamago. Exactamente, es decir, ellos el sur, porque se hizo lo que se hizo. Entonces, yo no digo que la isla tenga que ser, yo creo que el atractivo precisamente de la isla es en mantener su propio patrimonio, que no se está haciendo, ¿no? En mantenerlo y en, digamos, en no hacer burradas, que algunas de ellas ya se han hecho, pero no seguir haciendo otras burradas. Pero por eso te digo, si eso es la simplicidad de la arquitectura de Lanzarote, que está en ese libro de Manrique, arquitectura inédita, las formas redonditas, las formas muy simples, lo blanco y tal, eso es lo que no debemos de caer en la tentación de pensar que eso ya no vale, que eso ya es viejo, empezar a tener un complejo de, aquí quisimos cambiar, no cambiar a Manrique, pero introducir al famoso artista británico Jason de Caires y sus estatuas y sus no sé cuántos, hay que tener un poquito de cuidado con todo eso y seguir sintiéndonos orgullosos de todo lo que tenemos, porque una casita blanca en Lanzarote sobre un rofe negro, que a nosotros nos puede parecer muy simple, ¿no? No lo hay en ningún otro lugar del mundo y eso es lo que nos hace distintos, para ver grandes edificios acristalados. A veces lo simple es lo más bonito. Claro. Me he dicho que lo sencillo, lo sencillo tiene muchísima más brillantez que a veces el intentar hacer ornamental, vamos a ver, el rococó existió en una época y está en un lugar y está muy bonito y todo lo que se hizo en ese momento, pero a nadie se le ocurriría ahora en ese lugar, en vez de seguir haciendo rococó, porque eso ya fue de un momento. Y el trencadís, alicatar, el banco de un parque, habrá cosa más sortera que esa, sin embargo es una obra de aire que en Barcelona, a nadie se le ocurre quitar el trencadís y ponerlo de color rojo. Por fin. Pues en la sencilla está la elegancia, como quien dice. Como quien dice. Bueno, que pase una feliz noche buena, ¿cómo lo van a celebrar? Tranquilita. Fabricio. Seguramente. Mi padre también. No sé, porque como nosotros nos reunimos en familia a quien le toque cocinar, pues a ver, pero yo era de la que yo, incluso yo me lo llevaba a Madrid, porque en esa época, claro, tú pasabas, no, te tenías que pasar por Sevilla, no, y tú vas con tu caja. Y entonces, claro, cuando te paran, porque tienes que pasar una segunda aduana a decir que lleva y digo, mira, yo llevo carne, si usted quiere abrirlo, pero que sepa que ahí va, no sé qué, pase, 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 ya no me… Sí, porque el guardia civil te dice que lleva ahí, tú dices cabrito, a lo mejor hasta se molesta guardia civil. Hombre, en aquella época no estamos hablando hace muchos años y no… No creo que se lo crea. Pues es, hagan lo que hagan, pasenlo bien, con quien quieran estar y lo mejor que puedan estar. Igualmente. Gracias. Exactamente. Y que la gente, pues eso, que tengan cuidado en la carretera, de verdad, la gente sí que sale, que tengan cuidado, si eso, pues que cojan otro transporte, no vayan en sus propios coches y beben y demás. Y bueno, yo sobre todo, que todos, que todos reciban ese calor y el cariño de la familia, que es lo más importante. Totalmente de acuerdo. Y si los adolescentes esa noche no tienen que salir, pues que no salgan, que tampoco… No pasa nada. No va a pasar nada, porque no salgan una noche los adolescentes, ¿sí? Bueno. ¿Te tocará? Me tocará. Me tocará, seguro. Llegará un momento. A ella le está tocando ella también. Nos vemos por mi parte mañana, ¿eh? Hasta luego, buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!